El presidente de la república, Nicolás Maduro, informó que el gobierno nacional habría detenido a un personero político de la oposición este miércoles en el país. Las declaraciones las ofreció durante el lanzamiento del Sistema Nacional de Misiones en el Teatro Teresa Carreño, aquí en Caracas. Gran misión eficiencia o nada, que es contra la corrupción y el burocratismo. Hoy capturamos a un jefe de la corrupción y de las mafias de la derecha venezolana. Vamos a informar con los ministros en breve, porque lo hemos capturado con las manos en la masa. El jefe de los capos de la derecha y la mafia venezolana, de la derecha mafiosa que tenemos, está preso ya. Hoy ya os dicen que es perseguido político. Buenas más tardes, en la reunión ministerial del Movimiento por la Paz y la Vida, el jefe de Estado anunció a otros candidatos del PSUV para siete alcaldías del territorio nacional. Nuestro actual embajador en la República de Cuba, el compañero Edgardo Ramírez, viene a asumir la alcaldía del municipio capital de nuestra gran ciudad de Marinas. En Puerto Cabello, Estado Carabobo, bueno, ahí va a repetir un tremendo alcalde, Rafael Lacaba. Cabima, ahí va el compañero Félix Bracho, como candidato a la alcaldía de Cabima. Y en el municipio de San Francisco, Omar José Prieto, y allí va a repetir... Cabima, ahí va a repetir... Yありますlo. Gracias.